Muy buenas a todos chicos, como están? Espero que se les estén pasando mega, mega, mega increíble gente Es que vamos a estar hablando de las 5 novedades principales que van a estar llegando una vez actualicemos el juego Recuerden que ya les habíamos mostrado todo lo que va a estar llegando al servidor avanzado Todo lo que va a estar llegando en la nueva actualización Pero eso no significa que todo lo que está en el servidor avanzado va a estar llegando de golpe para la nueva actualización Y es que acá Garena ya Free Fire ya nos confirmó algunas cosas que van a estar llegando referente a esa nueva actualización Que por acá podemos mirar principalmente algunas cosas Una vez que actualicemos el juego, que es lo que vamos a estar reclamando completamente gratis, algunos nerfs y todo Como lo pueden ver tenemos el 17 de abril, si claro que si, la nueva actualización de Garena Free Fire Si, la actualización del mes de marzo Ahí lo podemos mirar, van a estar llegando algunos jefes finales, algunos ajustes de arma, ajustes de balance, tanto de personajes Y también vamos a tener nuevos sistemas Así que no se despeguen por nada de este video que ya vamos a comenzar con las novedades que tenemos Si, en esta nueva actualización de Free Fire Bueno, arrancamos rápidamente Como lo pueden ver por acá nos da una imagen Garena Free Fire Sobre lo que va a estar llegando referente a esta nueva actualización Y si, vamos a tener el nuevo sistema de roles Que también ya se los había mostrado anteriormente dentro del servidor avanzado Este sistema de roles obviamente lo podemos encontrar en nuestro perfil Ahí podemos mirar un apartado nuevo que dice roles Básicamente esto de roles significa en que eres tú más bueno Si en SMG, Sniper, Rush, pues en rifles de francotirador Eres más de lanzar granadas, eres más de soporte Pues bueno, en lo que hagas en las partidas Obviamente va a ir subiendo más las estadísticas Claro que si, las estadísticas Y aquí el sistema te va a decir Sabes que, tú eres más de Rush Y obviamente tendrás esta oportunidad de etiquetarlo Ahí en el perfil Lo vas a poder mostrar Así que, este nuevo sistema de roles Si lo vamos a poder encontrar ya una vez Actualizando el juego Y claro que si, no puede faltar el ajuste de arma El regreso de una arma Que es la plasma Y es que antes que nada muchachos Podemos mirar algunos ajustes de balance Y es que van a bufear la Vector y la MP5 Ojito que la MP5 Muy posiblemente venga como la arma SMG Más rota del juego en esta actualización Y podemos mirar en la parte de nerfeos Que la Bison, la Char Booster Y una vez más, la Drogon La vuelven a nerfear Básicamente, esta escopeta está muy rota Y Garena la está nerfeando TAS actualización Así que, ahí podemos contar los buffs Y los nerfs para esta nueva actualización Pero por acá arribita podemos encontrar Más buffeos o el regreso de algunas armas Como lo que es la plasma La plasma ya se las había mostrado Cual va a ser su grandioso buffeo Muchachos, que ahora la plasma Va a venir demasiado rota Para esta nueva actualización Incluso la AUG Que podemos mirar, entre comillas Al chip a nivel 3 Básicamente, para evolucionar esta AUG Ya se los había mostrado Pues tenemos que hacer kills Para poder evolucionarla Al nivel 3, muchachos La AUG, sinceramente Es un arma super brutal Que si va a estar Si o si en el meta Para esta nueva actualización Y claro que si Tanto ajustes de armas No puede faltar El ajustes de los personajes Y es que vamos a tener Mayormente más ajustes O buffeos O mejoras En muchos personajes De Free Fire Tenemos a Raiden Santino Caroline Nikita Joffes Y Capella Que si van a sufrir Un pequeño buff No es la gran cosa Pero van a recibir Como que un 2% Más en cada habilidad Se podría decir Pues bueno Van a buffear un poquito Más a los personajes Donde van a volver a nerfear Es al personaje Tatsuya Que ya muchos Lo conoceremos A lo mejor Hay muchos Que utilizan El personaje Tatsuya Pero pues bueno El boost Se trata De que si Vamos a esperar Ya un minuto En esperar En que la habilidad Recargue Totalmente Para poder Utilizarla Otra cosa Que no puede faltar Es que recuerden Que vamos a tener Lo que vendría Siendo el nuevo Super Airdrop Dragón Que eso lo podemos Mirar tanto En duelo de escuadra Y en super De clasificatoria Esto desde luego Es el regreso Pues del dragón Modificado Y lo podemos Mirar claro Que si En lo que vendría Siendo duelo De escuadras Modo BR Obviamente Esta super caja De Airdrop Va a contener Una nueva granadita Que ya se los había Mencionado Como funciona Esta granada Muchachos Es algo muy similar A la granada De plasma Tenemos también Lo que vendría Siendo Las nuevas botas Y por último También podemos Mirar por ahí Otra nueva Granadita Que claro Que si Va a estar Muy pero que Muy rotisima Gente Esto ya se los había Mostrado Dentro del servidor Avanzado De todas maneras Por ahí Les voy a estar Dejando Algunas imágenes Pues si en dado caso Ustedes no saben Como funciona Esto de la caja Del super dragón Todo lo que va a estar Llegando En el modo Duelo de escuadra Claro que si Y otra cosa Que no podemos olvidar Claro que si Como les venía diciendo Es que el auge Va a sufrir Una gran mejora Si Una gran mejora Muchachos En lo que va a estar Llegando en esta Nueva actualización Y es que podemos Mirar claro que si Como vamos a poder Obtener esta nueva Auge Con chip A nivel 3 De todas maneras Esto ya se los había Mostrado en un video Como obtener El auge Con el chip A nivel 3 Y obviamente Vamos a tener La llegada Del super dragón Cibernético En el modo De clasificatoria Y en el modo VR Claro que si gente Muchísimas cosas Que vamos a tener En esta nueva Actualización Ya lo tenemos De forma oficial Así que gente Les dejo con más Información Y bueno gente Vamos a presentar Unos ajustes De habilidades De próximos personajes Pues bueno gente Orión Básicamente Regresa A su modo Normal Te podrías Preguntar Por qué Garena Regresó A Orión A su modo Normal Como lo pueden Ver Ya no va a Consumir 200 De EP Solamente Va a consumir 150 De EP Básicamente En esta parte Como que Lo mejoraron Si Pero también Ha recibido Un ner Básicamente Está entre Buff Y ner La nueva O bueno La habilidad De Orión Es un Ajuste Que en este Caso Gente Si va a Regresar A su modo Normal Como Garena Lo trajo El primer Día Que lanzó Este personaje Orión Pero gente Lo malo Es que Cuando nosotros Activemos La energía Carmesí Desgraciadamente Si los jugadores Van a poder Hacernos Daño Si gente No importa Que la bolita Ya lo podemos Ocupar Ya nos podrán Hacer Daño Los jugadores Gente Así que Esa bolita Ya no será Más Inmortal Se podría decir Así que gente Para esta nueva Actualización Garena Si pues Entre Buffeado Y nerfeado Un poco Pero yo siento Que pues bueno Es más Esto Un nerf Porque bueno De todas maneras Nos van a Seguir Haciendo Daño Incluso Cuando tengamos La bolita De energía Activa Entonces Gente Esta es Como que La habilidad Ajustada De orión Para esta Nueva Actualización Para aquellas Personas Que les Gusta Utilizar A orión O pues Bueno Siguen Utilizando Orión Pues bueno Para la próxima Actualización Ya podremos Infligirle Daño A la bolita Carmesí O la bolita De energía Así que Gente Que opinan Gente Sobre estas Nuevas cosas Que van a estar Llegando Para la próxima Actualización De Free Fire Pues nada Gente Hemos llegado Al final De este Video No olviden Como siempre Suscríbanse Al canal Activen La campanita Y chicos Nos vemos Hasta el Próximo Video Chau Chau